¡Hola Sagitario! Feliz inicio de semana porque hoy es lunes 18 de febrero de 2019 y antes que nada, como todos los lunes, ya sabes que tienes disponible tu horóscopo semanal. Puedes encontrarlo dentro de nuestro canal en la sección de vídeos o al finalizar este vídeo verás aparecer el enlace en el cuadrado de acceso directo en la pantalla. En cuanto a tu predicción para hoy, es un día muy bueno porque recibes noticias alentadoras de quien ha podido estar alejado o alejada de ti y cuya ausencia ya estaba inquietándote un poco. Hay encuentros felices en esta etapa y comienza otra trayendo consigo la energía positiva del planeta Marte, que sobre todo te ayuda a ser todavía mejor. Se avecinan días muy felices y pronto tendrás la oportunidad de demostrar tu talento y capacidad en una gestión que estaba estancada y comienza a moverse. Vamos ahora con los detalles del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud podrías estar tenso o tensa en horas de la mañana ante las expectativas de ciertos cambios en tu vida, pero si descargas esa energía nerviosa en algún tipo de actividad física, verás cómo te recuperas pronto y restableces la salud perdida. En cuanto al trabajo, aguarda un poco y verás resultados formidables. Estás enfrascado o enfrascada ahora en inversiones múltiples y demasiados negocios, por lo que se precisa organizarte y ponerlo todo en su lugar a fin de evitarte complicaciones y desasosiegos. A nivel económico, es muy importante que no vayas a confundir el dinero con el amor, pues si mezclas una cosa con la otra, los resultados serían contraproducentes. Tus negocios debes mantenerlos al margen de tu vida privada y también de tus romances. En cuanto al amor, disfruta y vive tu verdad y tu realidad de forma espontánea, recreando tus momentos felices sin entorpecerlos con dintes de negatividad. Si tu pareja trae a colación recuerdos tristes, escúchala, pero no alimentes ese sentimiento y cambia la conversación. Hay una etapa muy positiva ante ti. Si estás soltero o soltera, esta semana comienza presentándose con todo un arco iris de posibilidades a la hora de conseguir una pareja estable. En tu mano está poder rodearte de personas más adecuadas o menos. A nivel energético, hoy tu energía es moderada, tranquila y calmada, sin ningún sobresalto. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es tu capacidad ejecutiva que te ayudará a tomar buenas decisiones en esta etapa de tu vida. En negativo, lo que tienes que evitar es descuidar las corazonadas que te están llegando en estos momentos y cuidado con las escenas confusas que se presten a malas interpretaciones. En cuanto a los estudiantes, hoy tienes un día fantástico por delante porque tu creatividad estará por las nubes y eso te ayudará a centrarte muchísimo más. En cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día genial con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de escorpio, tienes un día genial, con mucha diversión, entusiasmo y alegría. En segundo lugar, con personas del signo de Tauro rige la armonía, la seguridad y la tranquilidad. Y en tercer lugar, con personas del signo de Piscis, hoy con Piscis es como si tuvieseis un nuevo inicio, un nuevo renacer. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Libra, pero ya sabes que solamente es por hoy y solo si discutes, si no, no pasa nada. Sin más, disfruta de tu excelente día, Sagitario. ¡Hasta mañana!